Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está en el título, chicos. Hoy estrenamos sección, una sección que tengo muchas ganas de hacer y que también requiere de vuestra participación. Para empezar, quiero ver si os ha gustado tanto la sección como a mí y que le dejéis un buen like, ¿vale? Es muy importante que este vídeo sea muy apoyado. Estos vídeos de estas últimas semanas que estoy teniendo contenido distinto, pues es muy importante que le des like. Y si no te gusta, también dale dislike para que yo me dé cuenta y pues intente traer otro contenido que te pueda gustar más. Para ahí, como estáis viendo, vamos a hablar de derbis. Derbis históricos, también pueden ser clásicos, pero bueno, hoy concretamente va a ser de derbis, es decir, de la misma ciudad. Enfrentamientos entre dos equipos, bueno, grandes, no tienen por qué ser grandes, pero en este caso sí que lo son de la misma ciudad. Vamos a tratar el derbi de la Madonina de Milán, de la Madonina, a ver si se habla. Y el derbi madrileño de Madrid entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Y bueno, el otro no lo he dicho, pero es el Inter y el Milan, ¿vale? Son los dos derbis que vamos a tratar hoy. Y a través de camisetas de fútbol, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, esto lo voy a hacer con las camisetas que yo tenga, ¿vale? Entonces, bueno, pues también podéis dejar ideas, por ejemplo, trae el derbi del Espanyol y del Barcelona. O trae el clásico entre el Madrid y el Barça también, no sé, lo que me digáis yo lo haré. Pero tengo que tener las camisetas, ¿vale? Por lo menos una equipación de cada equipo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a enseñar primeramente las dos camisetas que tengo de los dos equipos y la temporada. Después vais a ver en una infografía algunos datos sobre los derbis que habían parecido interesantes. Y así conocemos un poquito más la historia de estos derbis y, no sé, algún dato curioso. Y luego, por último, vamos a ver cada camiseta de forma individual. Haré una pequeña review muy pequeña. Y también contaré qué pasó cuando ese equipo vistió esa camiseta. Es decir, cómo quedaron tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Lo vamos a hacer así. Ya puede ser Liga, Champions, Copa o lo que sea. A mí me parece que puede quedar un vídeo distinto, un vídeo bastante interesante. Y por eso necesito que le pegues a like, que te suscribas al canal. Y bueno, son muchas cosas. Así que última cosita ya que te digo antes de empezar. Y es que siempre me gusta dejarte una pregunta. De vez en cuando tiene que ver con fútbol, de vez en cuando con camisetas y de vez en cuando con mi canal. Entonces, la pregunta que te voy a dejar hoy es muy sencilla. Y es que me pongas en comentarios qué jugador tengo detrás de esta equipación de la Juventus de Turín. ¿Vale? Detrás tengo un jugador. Tenéis la review aquí en el canal. Así que podéis ir, mirarlo y volver, poner el comentario. Bueno, no lo hagáis así que me fastidia la retención de audiencia. Así que, decidme qué jugador tengo aquí. Muy, muy fácil. Ahora sí que sí, empezamos. Vamos a empezar con el derbi madrileño. Y es que aquí tengo la equipación del Atlético de Madrid 2016-2017. Ya sabéis que esta camiseta es un poco falsa, sobre todo el escudo. Y la equipación del Real Madrid 2017-2018. Una pena no haberlas tenido de la misma temporada porque hubiese quedado mejor. Pero bueno, aquí tenéis las dos camisetas. Este derbi, mirad aquí cómo queda el blanco y el rojiblanco. O sea, es lo malo, ¿no? Que usan el mismo color. Pero bueno, aún así mola. Aquí las vamos a dar la vuelta. Y bueno, como digo, ya sabéis la historia de esta equipación. Tenéis la review en el canal. Y de esta también la he explicado en algunos vídeos. Y no sé, me mola a veces combinarlas. Cuando hay un derbi también me voy a mojar y decir con quién voy. Sinceramente, en estos dos derbis, sinceramente, no tengo equipo con el que voy. ¿Vale? O sea, me da igual el Madrid que el Atleti, sinceramente. Cuando era muy, muy pequeño era el Madrid. Luego empecé ante madridista, así que da igual. El caso es que, bueno, pues no sé. De vez en cuando voy con uno, de vez en cuando voy con otro. Pero bueno, quería traer estas dos camisetas para hablar del derbi madrileño. Que me parece un derbi muy emocionante. La verdad es que yo vivo aquí en Madrid, entonces me parece un derbi muy importante. Y vamos a repasar un poquito algunas cositas de este derbi madrileño. A través de estas camisetas también. Lo primero que hay que decir de este derbi es que se ha jugado 286 veces. También tengo que deciros que este derbi está grabado a 8 de junio de 2020. Si lo veis a posteriori pues habrán jugado más partidos. Pero actualmente son 287 partidos que se han jugado desde 1906. Sabéis que el Real Madrid se fundó en 1902, el Atleti un año después, en 1903. Pero no fue hasta 1906 cuando jugaron ese primer partido. Y desde entonces 287 más. De estos 287 partidos, en 148 ocasiones, el Madrid se llevó la victoria. Es un dominio aplastante de los blancos. 71 victorias son las del Atlético de Madrid. Y el resto no lo he querido poner en la infografía. Pero bueno, son empates. A nosotros nos gusta mojarnos. Nos importa el salseo y ver quién ha ganado más. Quién está superior en cuanto a victorias. Y los empates, pues bueno, lo dejamos ahí. Los empates... Es que el gris a nosotros no nos gusta. El caso es que, bueno, evidentemente el Madrid es el claro favorito. Pero si nos vamos al apartado de la máxima goleada, vemos que es la misma. 5-0 ganó el Madrid en dos ocasiones, ¿vale? En dos ocasiones el Madrid ganó por 5-0. Y el Atlético de Madrid también le endosó un 5-0 al Real Madrid, ¿vale? Tampoco he puesto los años, tampoco he puesto quién era local, quién era visitante. Porque, no sé, creo que al final son datos que no vamos a olvidar de ellos. Pero sí que se nos va a quedar a la cabeza que el Madrid es superior en el derbi al Atlético de Madrid. Y que las máximas goleadas por parte de cada equipo, en este caso y en total, fueron 5-0. Tanto el Madrid como el Atleti en dos ocasiones, eso sí que es verdad. Y el Atlético de Madrid también le ganó una vez 5-0 al Real Madrid. Así que, bueno, esos son los datos que he querido destacar esta vez para el derbi madrileño. Es muy importante en comentarios también me dejes qué te gustaría ver a ti. Pues yo qué sé, igual me dices, oye, Juan, a mí me gustaría ver más quién es el máximo goleador. Me gustaría ver más quién ha jugado más partidos. Me gustaría ver quién es el entrenador que más derrotas tiene. O sea, lo que queráis, me lo ponéis y yo voy poniendo las opciones. Ahora vamos a pasar a la parte en la que hablamos de la camiseta de uno de los dos equipos. Y vemos cómo quedaron en esa temporada, con esa camiseta, ese equipo. Ojo, porque con esta camiseta de la temporada 2016-2017 se han jugado muchísimos, pero muchísimos partidos esa temporada. O sea, a ver, muchísimos. Se han jugado un total de cuatro partidos, que es bastante en comparación con los dos que se suelen jugar. Y es que el primer partido que se jugó con esta camiseta entre Madrid y Atleti, o Atleti-Madrid, se jugó en el Vicente Calderón, todavía está Vicente Calderón, y ganaron los blancos por 0-3. 0-3, bastante duro. Luego en el Bernabéu el resultado fue de empate a uno. Y estos equipos se volvieron a enfrentar en la Champions League, en las semifinales, donde el Real Madrid le metió una paliza bastante grande al Atleti, 3-0 el Bernabéu. Pero recordad que cuando fue la vuelta en el Calderón, el Atlético de Madrid en los primeros minutos se puso 2-0 y estuvo muy cerca de remontar la eliminatoria. Estuvo muy bonito. Y si no recuerdo mal, cuando se iba a terminar la primera parte, Benzema hizo una genialidad y el Madrid hizo el 2-1, que sería el definitivo. Pero estoy seguro de que esta camiseta, los Atléticos, de bater recuerdos muy bonitos, de ese eliminatoria de Champions League del Atleti se puso 2-0. Recuerdo que se puso a llover un montón y aún así el frente atlético siguió cantando, siguió animando, no sé, fue brutal ese año. Y yo tengo la suerte de que tengo aquí esta camiseta, que además, a ver si lo podéis ver, aquí arriba pone Estadio Vicente Calderón, 1966-2016, 50 aniversario. Y bueno, una suerte de tener esta camiseta, porque la verdad, como digo, es muy bonita y me la pongo de vez en cuando, aunque es falsa. Pero sobre todo por esos recuerdos de esa temporada 16-17 en la que el Atleti hizo muy buen año. Y ahora vamos con la equipación del Real Madrid del año siguiente, el año posterior, la temporada 2017-2018. Y en el primer partido con esta equipación y el primer derbi en el Wanda Metropolitano, tanto el Madrid como el Atleti empataron a cero, un partido que le faltó algo, le faltó goles. Y luego en el Bernabéu también un empate, en este caso empate a uno. Con esta equipación, los blancos no consiguieron vencer al Atleti con Madrid. Pero bueno, sí que lo habían hecho en años anteriores, lo habían hecho en la Champions, donde ganaron además, después de vencer al Atleti en esa semifinal que hemos repasado, ganaron a la Juventus y se proclamaron campeones de Europa. Entonces bueno, pues con esta equipación no consiguieron vencer al Atlético de Madrid. Pero aún así, bueno, tenían el recuerdo del año pasado, así que ni tan mal. Pasamos ahora a uno de mis derbis favoritos, es el derbi entre el Inter y el Milan. El derbi de la Madonina, la verdad es que mola un montón el nombre, mola un montón la ciudad, mola un montón todo. Además, lo que mola de este derbi es que comparten estadios, San Siro, Giuseppe Meazza, dentro de poco creo que lo van a cambiar y ya no van a compartir estadio. Pero bueno, tanto Milan como Inter han jugado muchísimos partidos allí. Y pues lo que mola también es que hay esa rivalidad. Y a mí me flipa, ya sabéis que yo soy del Inter, entonces en este caso pues siempre los derbis suelo ir con el Inter de Milán. Además tengo la camiseta de Cardi, tenéis por aquí la review. Pero esta equipación del Milan, ya que estamos hablando sobre ella, me flipa. Con la Adidas, no sé, muy muy básica, pero me encanta. Y bueno, me flipa cuando hay partidos entre estos dos equipos porque me encanta Italia. Quiero ir a Milán, quiero ir a Milán. Y no sé, ojalá haber un derbi algún día allí porque tiene que ser brutal. Y bueno, ya una vez enseñadas las dos camisetas, vamos a ver los datos que os he traído de los derbis. Y lo cierto es que el derbi de la Madonina entre el Inter y el Milan se ha disputado un total de 225 ocasiones desde 1908. El año en que se fundó el Inter, pues ese mismo año ya empezaron a jugar sus primeros partidos. En total ha habido 82 victorias del Inter de Milán y 76 victorias del Milan. El resto de empates, como veis, un duelo que está muy apretado, muy muy apretado. Son los seis partidos de diferencia. Y ya os digo que sobre todo porque los últimos años el Inter ha sido superior al Milan. Este Milan decadente, pero bueno, históricamente el Milan siempre ha sido un equipo muy fuerte. Y de hecho, la mayor goleada que ha habido en esta clase de partidos fue un 0-6 que le endosó el Milan al Inter. Un partido bastante desequilibrado en el que el equipo razonero se impuso por seis goles. La verdad es que una auténtica locura. Y esto ya como dato extra, que sinceramente no lo tenéis en la infografía, pero mirándolo me ha resultado curioso y os lo digo aquí directamente. Y es que estos dos equipos jugaron un partido en el que llegaron a los 11 goles. 6-5, un partido súper emocionante en el que, bueno, pues yo, máximo récord de goles en un derbi. Ojalá vivir algún derbi con tantos goles, que gane el Inter eso sí, en el Giuseppe Meazza o en San Siro o en los nuevos campos que vayan a hacer dentro de un futuro. Y como digo, ahora vamos a pasar a analizar las camisetas y cómo fueron los resultados en el derbi durante ese año. Vamos ahora con la equipación del Milan 2017-2018. Me flipa esta equipación, me parece súper bonita. Es falsa, pero a nivel de calidad de tejido es brutal. Y bueno, la verdad es que se le trajo alguna alegría al Milan, aunque lo es cierto es que el primer partido que jugaron Inter y Milan con esta equipación, en el caso de los Rossoneri, terminaron perdiendo por 3-2 en el Giuseppe Meazza con el Inter como local. Se pudieron vengar y esa es la alegría que le trajo esta camiseta al Milan en la Copa Italia en San Siro, donde el Milan ganó 1-0 y acabó derrotando al Inter. Y también se llegó a jugar el partido de vuelta de la Serie A en el campo del Milan también, en San Siro, aunque bueno, sabéis que es el mismo campo. Y el resultado de ese partido fue de empate a cero. Pero bueno, al final, una victoria, una derrota y un empate. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, pese a que yo soy del Inter, a mí me molan más las victorias en Copa Italia, porque te puedo eliminar ya que estoy. Y eso mola más que ganar en Liga. Aunque recuerdo que el partido del 3-2 en el Giuseppe Meazza fue brutal, con un Nicardi muy muy bien, a un muy buen nivel. Y no sé, me gusta mucho la equipación, me gustó mucho esa temporada. Y pese a que yo soy del Inter, tengo que reconocer que Adidas aquí hizo un gran trabajo, y que a mí me gusta también mucho el Milan, y me gusta mucho cuando se enfrenta al Inter en los derbis de la Madonina. Y vamos con la equipación del Inter, una de mis equipaciones favoritas, y le trajo mucha suerte al Inter, mucha suerte a Icardi. Y me flipa esta equipación de un año posterior al derbi que hemos hablado ahora, es decir, temporada 2018-2019, el año pasado, donde el Inter se impuso en casa, en el Giuseppe Meazza, por 1-0, en la ida de la Serie A del año pasado, y en la vuelta venció en San Siro por 2-3, un gran partido donde se puso ganando, luego el Milan parecía que iba a conseguir remontar, finalmente marcó otra vez el Inter, si no recuerdo mal, un partido que además yo lo cubrí para el área de penalti, me flipó ese partido, me flipa esta equipación, y me flipa todo. Ahora que recuerdo, sí, sí, tengo un vídeo por ahí en YouTube analizando este partido, así que os lo dejaré de ahí por aquí por si queréis verlo, y me flipa esta equipación, como digo, me flipa el derbi de la Madonina, y me apetecía mucho hablar de este derbi y de estos dos equipos en el canal, porque tanto Milan como Inter, como Italia entera, me encantan. Achimo chicos, hasta aquí este vídeo, como digo, y sé que me he repetido durante muchísimo el vídeo, disculpadme si no lo he hecho del todo bien, si no he estado del todo natural, por así decirlo, si me he trabado alguna que otra vez, si no se ven del todo bien las camisetas, pero es que es nueva sección y siempre es difícil acostumbrarse y hacer algo nuevo, pues a veces trae sus inconvenientes. El caso es que si os ha gustado muchísimo el vídeo, dale a like, es muy importante, comentadme, aparte de la pregunta que os he hecho, ¿qué equipos queréis ver? Por ejemplo, tengo muchas equipaciones de la Juve, también tengo equipaciones del Barça, del Espanyol, no sé, varios derbys, es verdad que de Latinoamérica de momento no voy a poder, porque no tengo camisetas, pero ojalá un día analizar ese clásico entre River y Boca, me encantaría muchísimo. Y nada, que como digo, os ha gustado pagar un like, suscribiros al canal aquí, clicando en el botón de que hay a mi izquierda, me podéis seguir en mi Instagram y también podéis ver el vídeo que os estaré dejando recomendado. Así que bueno, sin más, como digo, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos mañana en uno nuevo. Adiós.